¿Qué es lo que va a pasar con este tiradero de basura? Bueno, el tiradero cuando termine su vida útil se va a tener que clausurar y luego hacer el proceso de saneamiento. Bueno, no se puede reubicar como tal esa instalación, vamos a tener que abrir otro nuevo sitio. ¿Ahí es? No. ¿Dónde estaría? No, ese lugar de Sanchila, como ustedes saben, quedó rodeado de vivienda. Este, ahorita ya no tiene manera de crecer más, entonces tiene que buscarse un nuevo lugar para restablecer. ¿Cuándo termina su periodo de vida, por decirlo así? Mira, tenemos contemplado que siga operando todo este año, pero va a tener que seguir operando hasta que encontremos un sitio donde poder tener estos residuos. Este, había comentarios de que una clínica de aquí de la ciudad de Oaxaca había ido a tirar residuos de medicamentos, de jeringas. ¿Esto crea un poco de infección? Sí, así es. Mira, desafortunadamente todavía no hay esa cultura también por parte de la gente que va a hacer el trabajo de recolección y disposición al sitio. Y eran mezclados los residuos urbanos, que son los que deberían estar ahí nada más, junto con algunos otros residuos. En este caso sí tuvimos un caso de una camioneta que puede depositar residuos hospitalarios. Los residuos, eran medicamentos caducos, traía sondas, traía algunas génericas. Nos hicieron a nosotros, nos avisaron, mandamos a los inspectores y efectivamente constatamos esta situación. Pero bueno, se tuvieron prácticas ya con la Secretaría de Salud, con la gente de la recolección de Oaxaca de Juárez. Y bueno, esperamos que con esto ya no vuelva a suceder esta situación. ¿Está sancionada esta clínica? Está en un procedimiento. Nosotros, bueno, por ser materiales peligrosos, mandamos a la Propepa la denuncia, ¿no? Y ellos están iniciando el procedimiento. ¿Esto al momento no ha creado ninguna enfermedad a los habitantes? No, 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 no. O sea, la preocupación de estos residuos es porque hay contacto directo de la gente, sobre todo los prevenadores. Era ver algún, pueden cortarse o alguna situación que no quisiéramos, ¿no? Pero no, esto es, bueno, se avisó y, bueno, o sea, se, digamos, los residuos fueron compactados y fueron limpios. Y hiervan, ¿no? Que es la necesidad de ser. ¿Cuál es el exhorto, entonces, que se le hace la ciudadanía? Bueno, primero que lo que diremos es que lo que se lleve el servicio de limpia sea solamente residuos sobre su pan, todo lo que pusimos en casa. No podemos mezclar ahí ni residuos peligrosos ni tampoco residuos hospitalarios, ¿no? Aunque, bueno, esta cuestión no es tanto de la ciudadanía, desafortunadamente, es mucho sobre lo que, cómo se maneja la recolección. Y algunas, pues, algunas clínicas o algunas empresas que no son, pues, no son, no son responsables. ¿Ya se tiene algún plan en donde rehacer una nueva rellena sanitaria? Sí, sí tenemos ya este avance en ese sentido. Ahorita estamos terminando los estudios de ingeniería, estamos empezando con los estudios de costo-beneficio y los términos de referencia para licitación. ¿En dónde se encuentran su terreno? Bueno, es un terreno que se encuentra, evidentemente, en Valles Centrales. Tenemos varias opciones, pero no, ahorita no, no, no se ha definido como tal y los sitios propuestos no hemos dado a conocer precisamente por cuestiones de costos, ¿no? Porque se puede elevar mucho los costos. ¿Algo más que desagregar? No, bueno, pues, invitar a la ciudadanía que participe en eventos como que tenemos hoy de celebrar una receta. Ya tenemos opciones en Oaxaca, como esta empresa que hoy nos hizo la convocatoria, que es el Recicla Papel. Pero hay otras más que ya existen en Oaxaca y donde podemos tener opciones para poder hacer recitado de los materiales que ocupamos. Gracias. ¿Nos repite su nombre y su cargo? Elena Interbarria Rojas, directora del Instituto Central de Ecología y Saber Sustentable. Muchas gracias.